Hola, continuamos con esta serie de mini guías creadas por Conexión Cultura Errante Asociación Civil y en esta ocasión les voy a mostrar cómo podemos adaptar nuestro texto a imágenes y a dibujos a través de una sencilla herramienta y unos pasos muy fáciles de seguir. Así es que vamos. Bueno, vamos a crear aquí rápidamente un texto de prueba y ahora es importante que cuando vayamos o querramos adaptar una forma, una figura o una imagen o un texto, ésta se encuentre en la misma capa el texto para que funcione bien. Entonces dibujamos aquí un círculo, vamos a dar un color ahí para que más o menos sea más fácil visualizarlo. Y ahora lo que vamos ya que tenemos el texto y el dibujo en la misma capa nos vamos donde dice propiedades, forma y aquí tienen las opciones. Usar marco de forma quiere decir que el texto se va a adaptar a la forma de la figura. Usar cuadro circunscrito, quiere decir que éste se va a adaptar, digamos, al marco de la figura y usar línea de contorno. La línea de contorno pues es igual a la de la figura, pues como muy parecido al marco de forma, pero esto se puede editar de tal modo que si se dan cuenta aquí pues el texto está un poco hacinado y junto con la imagen pues se crea ahí algo ahí medio pues visualmente medio feo. Entonces una de las opciones que podemos hacer es dar doble clic, le podemos editar contorno y esto solo va a editar, el contorno no nos va a cambiar para nada la forma de nuestro dibujo, pero sí nos permitirá abrir un espacio conforme nosotros queramos. Le damos pin a la edición y por ejemplo ahí ustedes pueden ver ya quedó este espacio y entonces ya se ve menos amontonado por decirlo de alguna manera. Se pueden utilizar otras opciones también con esta misma herramienta que es por ejemplo la edición de nodos para cambiar la forma de nuestra figura. Pero si se dan cuenta, como la tenemos acá en línea de contorno, quedó grabada la línea de contorno anterior, le damos fin de edición y si quieren cambiar nuevamente pues miren. Ahí queda, el cuadro sin suscrito pues eso no cambia, esta línea de contorno pues nos va a quedar como ya la habíamos con el círculo que lo habíamos dibujado. Es cuestión nada más que investiguen un poco, pero básicamente esta herramienta es muy funcional para mejorar la calidad de nuestros trabajos, de nuestras ediciones. Bien, ahora el caso de la imagen, la verdad es que es muy parecido pero aquí vamos a hacer un pequeño truco, vamos a instalar una imagen, de lo contrario a lo que les acabo de decir, en este caso, vamos a poner la imagen en otra capa. En un momento verán por qué implementar esta, enviar a capa fondo y con esta herramienta que está aquí, esta que es como una pluma, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un trazo. Vamos a hacer una bolita de manera medio burda para que no se prolongue mucho esto. Pero bueno, con calma y con un zoom adecuado y todo pueden lograr cosas increíbles, la verdad. Ya una vez que llegamos aquí a donde queremos detenerlo simplemente damos escape, nos vamos otra vez a propiedades, forma, vamos a usar línea de contorno y como verán, pues rápidamente el texto se adecua a la forma que hemos dibujado. Bueno, ahora pues esa línea se ve fea, pues nos vamos acá, aquí, y como verán, ya está perfectamente adecuado a nuestro arbolito. Y esto se puede hacer con cualquier forma, con cualquier figura, podemos ir a la capa fondo, por ejemplo, simplemente ocupar la mitad. Como ya les dije, pues esto se puede hacer con cualquiera, por ejemplo, aquí si no tenemos que hacer el parrame con el doble clic sobre las figuras que acabamos de dibujar, simplemente mover los nodos. Los nodos nos ayudan para hacer un super trazo más preciso, o si de plano quieren que sea línea recta, pues aquí pueden ir quitando, ¿no?, los nodos que no vayan a utilizar, por ejemplo, le quitan este, este, y este, y este, y así posiblemente quedará una línea recta. Así es que por el momento es todo, espero que este pequeño tutorial les haya sido de utilidad y que puedan, de esta manera, mejorar mucho sus publicaciones. Así es que hasta la próxima. Gracias. Gracias.